Música Vaca, 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 vaca parada Dicen que rebaja y no va a ganar Vaca, 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 vaca Tan buena que traen esas mujeres Y este es el marico para la madre Vámonos para el coño Marcevillo, Marcevillo Era pasado Lástima que un día Distintos caminos Al final tomamos No me comprometí Con esa mirada Porranchera Porranchera pasó ¿A quién quieres engañar? Si salga el que te conoce como Miguel No me vuelves a engañar Posando ¡Vamos! ¿A quién quieres engañar? Orgullo Estamos ya saliendo a Santo Domingo Llegamos ya como en 40 minutos Más o menos Que te vas a ir del hotel Pero espera, espera Benjamín, chica Déjale eso ¿Aló? ¿Aviación? ¿Él quiere que te ponga el vestido? Es el interna verde ¿A quién quieres confundir con tu altivez? Es que acaso se me olvida Que todavía me quieres A mí te lo dejame ¿A quién quieres confundir con tu altivez? ¿A quién quieres ejemplar? ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? CC por Antarctica Films Argentina